Las aguas lluvias están desviadas del lote enseguida a la casa de nosotros y van directamente a golpear a mi casa. Me siento afectado porque se inunda todo, la cocina, se inunda el patio, las habitaciones, el garaje. Esta mañana estuvimos desde las 2 de la mañana evacuando el agua, el barro de la casa.